Mimi se enoja con Milet y le puso un cero. Desde los reality hasta los 5 años que duran confrontados y puedo seguirte diciendo más cosas. Esto se lo mete. Se nota que estoy teniendo poco tiempo en la Argentina. Yo tengo 17 años. Estoy vivida. No por Marcelo. Estoy muy agradecida. Pero después es muy fácil entrar, pero lo muy difícil es obtenerse. Entonces no me pongo la boca. ¿Por qué? Lo que no hice en el verano, lo que no hice en el verano. Me caí en el verano. Me lloré en el verano. Ya no me busques porque no quiero seguir. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el verano? Lo seguimos preguntando. ¿Qué pasó en el verano? ¿Qué pasó en el verano? ¿Qué pasó? Quiero saber. Hoy lo duermo. El grupo de Esteban. No pierdas la oportunidad cada vez que te ponen el filtro. ¿Qué te duele? No, pero me sorprende querías que te duele algo. Cuando cada vez que te ponen el filtro. Cuando no. No pierdas la oportunidad de despotribar. De la cierta reina. ¿Qué pasó? Déjame terminar. ¿Puedes aprender a adoptarlas en la portada? No estaba subtitulado. Gracias. Y de no, lo más contigo. Así ahora. Millet y Mimi Alvarado protagonizan acalorada pelea en el cantando y revelan audio. Arruinaste el verano. El mundo del espectáculo argentino se ha visto sacudido por una nueva polémica que involucra a la modelo peruana Millet Figueroa. Y a Mimi Alvarado, la pareja del Tiri, primo del famoso conductor Marcelo Tinelli, lo que comenzó como una simple devolución en el reality Cantando 2024, terminó convirtiéndose en un altercado a gritos que dejó en evidencia tensiones familiares y rencores del pasado. Ante ello, el periodista argentino Agus Rey brindó más detalles sobre este incidente durante entrevista con Magaly Medina en Magaly TV La Firme del pasado 10 de octubre, revelando cómo se gestó el enfrentamiento entre las dos mujeres que ahora tienen a la familia Tinelli en el ojo del huracán. El primer aviso de que las cosas no iban bien apareció en LAMP, el popular programa de chismes conducido por Ángel Debrito. Según contó Debrito, lo ocurrido fue un auténtico quilombo familiar que sorprendió a muchos, no solo por la magnitud de la pelea sino también porque involucraba figuras cercanas a la familia Tinelli. Se pudrió todo en la familia Tinelli, lanzó Debrito al aire, generando sorpresa en el set. Y es que aunque la relación entre Millet y Mimi ya venía cargada de tensiones desde hacía tiempo, nadie esperaba que la situación explotara de manera tan dramática. Al parecer, el conflicto comenzó cuando la ex chica reality en su rol como jurado dentro del cantando hizo una devolución que Mimi no pudo soportar. Ella no se quedó callada y respondió con dureza, lo que desató una acalorada discusión entre ambas. Según Debrito, la situación se puso aún más tensa porque Mimi es muy querida por Marcelo Tinelli diciendo esto. El problema es bien familiar, explicó Debrito en su programa revelando que la bronca entre Mimi y Millet no era nueva. De hecho, todo se remonta a un reality anterior en el que ambas habían participado juntas. Durante la discusión, Mimi le reprochó a Millet que le había arruinado el verano y que desde entonces le había hecho la vida imposible. Además, le lanzó un duro comentario en el que insinuó que el único logro de Millet era estar con Marcelo Tinelli, lo que sin duda encendió aún más el conflicto. Me arruinaste el verano. La discusión subió de tono. Y es que el altercado no se limitó a las palabras que intercambiaron frente a las cámaras. Según contó el periodista Pepe Ochoa, Mimi visiblemente alterada, subió a su vestuario gritándole a su compañero de baile porque no la defendió durante la discusión con Millet. Curiosa, pidió al productor que le cambiara de pareja en el reality, mostrando el nivel de tensión que se vivió en ese momento. Diciendo esto, todo el mundo lo vio, hay videos de lo que pasó, aseguró Ochoa, dejando en claro que el ambiente en el set estaba al rojo vivo. Al momento más explosivo, llegó cuando Mimi, incapaz de contener su ira, enfrentó a Millet de manera directa y la recriminó a gritos por los conflictos pasados y presentes. Según fuentes cercanas, la discusión llegó a tal punto que el equipo de producción tuvo que intervenir para evitar que la situación escalara aún más. Mimi subió al vestuario recaliente gritándole a su partenier porque no la defendió. Después bajó y le pidió al chato Prada que le cambie de pareja. Todo el mundo lo vio, hay videos de lo que pasó, dijo dejando en claro que el ambiente estaba bien picante. Según lo que contó Ángel Debrito y el periodista argentino Agus Rey, todo comenzó cuando Mimi, quien es participante del reality, cantó un tema de Shakira y la peruana le puso un rotundo cero de nota. Y es que esa puntuación fue la que generó la ira de la novia del tir y ambos empezaron a enojar mutuamente diciendo frases como voy a contar lo que hiciste en el verano, cantas hasta el cu, tu único hit es Marcelo, lo que no pude hacer en el verano lo haré ahora. Fueron algunas de las frases que supuestamente le dedicó Mimi a Millet Figueroa, las mismas que saldrán al aire este viernes. ¿Pero por qué se llevan tan mal Millet? Figueroa y Mimi Alvarado Agus Rey enfatizó en que la rivalidad entre la peruana y la cuñada de Marcelo Tinelli empezó en el verano pasado cuando ambas grababan el reality de la familia Tinelli que al parecer saldrá al aire en enero del 2025. Se pelearon y muy duro en el reality, hubo más de un encontronazo pero hubo una pelea muy fuerte entre ellas, fue lo que acotó. Además reveló que las chicas que trabajan de maquilladoras en el cantando comentan que tanto Millet Figueroa como Mimi rajan de la una de la otra. Se achoró, Millet Figueroa no se aguantó más y parchó a Mimi Alvarado, la novia del tir y quien le cuestionó por no salvarla en el cantando. Todo sucedió cuando la pareja del primo de Marcelo Tinelli estaba dando una entrevista y le preguntaron sobre su sentir con la presencia de la peruana en el jurado del reality. El reportero preguntó lo siguiente, ella dice que sorprendió que tú no la hayas salvado, porque yo tengo otro tipo de rol, la cual es salvar a la persona que yo quiero y tú lo vas a decidir, dijo tajante la modelo. Ante ello Mimi le dijo que por eso ella es diferente a Millet, a lo que la novia de Marcelo dijo tajante. Hay mucha diferencia entre nosotras, pero no las voy a comenzar a contar. En otro momento la jurada del cantando 2024 advirtió que existen muchos comentarios en su contra que se camuflan cuando en realidad es un tipo de violencia verbal. A veces piensan que te pueden dar todo el tipo, pero una tiene que responder. Hay mucha violencia camuflada de opiniones de algunos conductores y gente que trabaja en la televisión que creen que son intocables, toda mi vida he trabajado. No entiendo cuál es el problema, fue lo que finalmente mencionó. Aunque Mimi Alvarado y Millet Figueroa en estos momentos están sacando los ojos. Marcelo Tinelli se fue de vacaciones con una especial compañía que no es Millet Figueroa y es que no viene siendo un año sencillo para Marcelo Tinelli en el 2024. El cantando no funciona, su imagen con el público es cada vez menos positiva e incluso se alejó definitivamente de la vida política en San Lorenzo. En las últimas horas el cabezón decidió tomarse un descanso e irse de vacaciones con alguien muy especial, su primo el Tiri. Ambos estuvieron por California, Estados Unidos recorrieron las playas de Malibu y Balboa Island. Si bien este momento de relax es ideal para desconectar del mundo virtual, no deja de interactuar con sus seguidores para ir mostrando constantemente sus actividades. Eso es increíble, el Tiri va a comer una banana congelada cubierta con chocolate, una transmisión desde 1945, fue lo que comentó en una de sus historias de Instagram. También subieron atracciones en el parque de diversiones como la Vuelta al Mundo. Qué hermoso descubrir esto acá en California con mi hermano el Tiri, está asustado porque dice que va rápido. Fue lo que aseguro, muy alejado de la discusión que tuvieron Mimi Alvarado y Millet Figueroa. ¿Y tú qué piensas acerca de este conflicto que tendrían Mimi Alvarado y Millet Figueroa? ¿Piensas de que tener este tipo de enfrentamientos al aire hace bien a la familia Tinelli? ¿O piensas que Millet Figueroa exageró un poquito al darle esa puntuación tan baja a la novia del primo de Marcelo Tinelli? ¿O tal vez piensas de que absolutamente todo es armado? Porque según se dice, el Cantando 2024 no ha tenido el éxito esperado. Yo soy Love Liles, si te gusta mi contenido suscríbete a mi canal dale me gusta a este vídeo y bye bye.